¿Mani sospecha que Yawi fue el responsable de las flores en la casa de los famosos? Analicemos su lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones para saber un poco más de esto. Bienvenidos a PAMONSE11. Antes de comenzar, como en todos mis videos, te recuerdo que todo lo que ves aquí es desde mi conocimiento, que es un posgrado en microexpresiones y detección de mentiras, así como una certificación en lenguaje corporal. También te pongo un poco en contexto por si desconoces la situación para que puedas entender este análisis. Lo que sucede es que ella es Manelic, también conocida como Mane, y se encuentra actualmente en un reality show que se conoce como La Casa de los Famosos. Ella, antes de entrar a este reality, acaba de terminar su compromiso con su exnovio, Yawi. Por lo tanto, lo que sucede es que Yawi rentó un helicóptero, fue a La Casa de los Famosos volando en helicóptero, dejó caer pétalos de rosa y un ramo de rosas, porque la producción les dijo que desconocen quién y para quién de todos los integrantes había sido este detalle. Sin embargo, muchas personas me empezaron a escribir para decirme que estaban seguros de que Mane sabía que había sido Yawi. Así que analicemos su lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones, para saber realmente qué sintió en ese momento y qué está reflejando su cuerpo. Y comencemos con este análisis. Comencemos con este análisis cuando Sandarty les menciona que les va a mostrar lo que captaron las cámaras de este suceso con las flores. Lo primero que podemos notar es que Mane se encontraba con una postura abierta y proactiva. Podemos ver que había confianza y seguridad en ella. Pero en el momento en que les mencionan, ¿qué les van a enseñar estas imágenes? Pasando de esta postura abierta, proactiva y expansiva a esta cerrada y contractiva. ¿Qué nos está indicando esto? Bueno, justamente lo que ella hace es pasar de esta postura, comenzar a arreglarse en las mangas, lo que nos indica que hubo nerviosismo y que está buscando tranquilizarse, por lo tanto genera una barrera. Cruza sus brazos para sentirse segura, tranquilizarse, pero además cruzar los brazos también tiene un significado introspectivo, que nos indica que ella está buscando mantener cierta privacidad. Podemos notar cómo Mane toma esta postura cerrada, pero no solamente con los brazos, sino también con sus piernas, generando completamente esta postura contractiva. Además de eso, podemos notar también cómo baja ligeramente su mentón, inclinando su cabeza hacia abajo. Esto se conoce como M54, es un movimiento que nos está indicando que ella está generando una guardia y precaución. Por lo tanto, podemos ver que sí se encuentra como en este desequilibrio entre lo que piensa y lo que siente, que nos indica que está buscando protección. Pero después de eso, podemos notar cómo ella sonríe, elevando sus comisuras una unidad de acción 12, que nos indica que también hay emociones positivas, alegría y felicidad. Por lo tanto, podemos notar que hay una dualidad o este desequilibrio que nos indica este mismo conflicto que ella está sintiendo, donde siente la necesidad de protegerse, donde hay nerviosismo, pero también hay emociones positivas como felicidad y alegría. Lo que podemos notar también es que es una sonrisa ligeramente asimétrica, lo que nos indica que se está reprimiendo justamente esta emoción o que hay información que se está reteniendo. Hay algo que se sabe y que Mane no está diciendo o no está expresando. Justo después de eso, podemos notar cómo ella hace como un medio círculo con su cabeza y sonríe mostrando los dientes, lo que nos indica que comienza a conectar con su lado emocional. Hasta este momento hemos visto que ha puesto muchas barreras racionales, ha estado pensando todo lo que ha estado viendo y ha estado teniendo este conflicto interno, donde estaba ganando la parte racional. Pero en ese momento justamente es como si quitara o sacudiera esa parte racional y dejara pasar la parte emocional y sonriera, indicando justamente esta felicidad y esta alegría o emoción que está sintiendo en el momento. Pero esta conexión con el lado emocional no dura mucho, ya que justamente después podemos notar cómo inclina su cabeza completamente hacia la derecha y afina sus labios, que es esconderlos dentro de su boca. Esto se conoce como una unidad de acción 28 y nos está indicando que hay un conflicto interno. Aquí ya podemos ver con toda claridad que hay un conflicto interno entre lo que piense y lo que siente. Acaba de conectar con el lado emocional, ahora conecta con el lado racional, vuelve a pensar todo y entonces genera nuevamente este conflicto interno entre lo que piensa y lo que siente. Podemos notar su cabeza totalmente inclinada, lo que también nos indica que está prestando mucha atención a lo que está viendo, pero podemos ver otra vez sus comisuras ligeramente hacia arriba. Y después de eso baja nuevamente su mentón protegiendo su cuello, lo que nos indica nuevamente esta guardia y esta protección, pero podemos ver que se acompaña con esta sonrisa, que además es una sonrisa de picardía. Que se convierte en esta expresión donde podemos ver una felicidad y una sonrisa completamente genuina, elevando ambas comisuras con tensión y elevando los pómulos. Está feliz. Luego Mane voltea hacia abajo, pero ahora no solo el mentón, sino también su mirada completamente hacia abajo. Esto se conoce como un movimiento o M64, que nos indica que ella está recordando emociones y sentimientos. Sin duda esto que acaba de ver, le acaba de remover muchísimas emociones y sentimientos pasados, porque nos indica que está conectando con memorias, pero también nos indica que hay un estímulo íntimo. También podemos notar que hay sorpresa. Mane además está sorprendida con lo que está viendo, y lo podemos notar ya que eleva sus párpados superiores y sus cejas. Además de eso, deja caer ligeramente su mentón, y podemos ver que también toca su cabello, lo que nos indica que hay una fuerte conexión emocional en lo que está viendo. Justamente después de eso, Sandarte pregunta que si alguien sabe quién fue, que si reconocieron a esta persona, y si saben quién fue o para quién. Y en ese momento, en cuanto plantea esa pregunta, podemos notar cómo Mane desvía la mirada y rompe el contacto visual. Esto lo puede hacer justamente para que no le pregunten a ella, y como para sentirse segura o refugiarse. Es como aislarse de ese momento, y que no la consideren a ella en esta pregunta. Pero además, cuando escucha esto, podemos ver que hay un estímulo reflejo. Ella escucha que si alguien reconoció quién fue, y vamos a poder notar cómo su hombro izquierdo brinca, se eleva y baja, solo su hombro izquierdo. Esto quiere decir que sabe algo, y está reteniendo esa información. ¿Alguna idea de quién se trata? Ella comienza a jugar con sus pies, los comienza a mover mucho, indicándonos nuevamente este nerviosismo. Pero además de eso, también nuevamente genera una sonrisa asimétrica. Vean cómo eleva más su comisura derecha. Eso nos está indicando otra vez esta retención de emociones, o retención de información, pero además también ese conflicto interno. Vean cómo dentro de todo el video, se puede ver que está un conflicto entre lo que piensa y lo que siente. Mane voltea nuevamente hacia abajo, lo que nos indica otra vez el querer pasar desapercibida, el que no le pregunten, pero también el estar nuevamente recordando emociones y sentimientos. Después de eso, Alicia agradece a quien sea que haya sido por el gesto de las flores, diciendo que fue algo muy lindo. A lo que Mane contesta, muy original, nunca antes visto. Cuando menciona eso, podemos notar cómo enseguida desvía su mirada, y comienza a voltear a ver sus botas. Este es un movimiento que se hace justamente cuando quieres desviar la atención, pero que también sientes como este desequilibrio emocional, y por lo tanto buscas como refugiarte, y buscas un pretexto de si volteas a ver el reloj, si volteas a ver la bota, lo que sea justamente como para desviar la atención a eso. Y además aprovechar para romper el contacto visual. ¡Ya sal de las flores! Muy original, nunca antes visto. ¿Quién? Muy original. Alicia le pregunta, ¿Reconociste a alguien? Y Mane niega con la cabeza. No responde nada verbalmente, solamente niega con la cabeza, y además lo hace sonriendo, generando también esta contradicción, porque está intentando demostrar que no reconoció a alguien, pero hay emociones positivas en ella. Además, cuando lo hace, podemos ver cómo nuevamente no hace contacto visual. Ella sigue volteando hacia abajo, lo que nos indica que puede haber pena, nerviosismo, o que se está ocultando información. ¿Reconociste a alguien? ¿Tú? Comienzan a hacer suposiciones, donde cada persona y cada integrante comienzan a decir posibilidades para ellos, o quién pudo haber sido, y podemos notar que Mane completamente siempre se encuentra en silencio, y de hecho comienza a inspirar, indicando nuevamente este nerviosismo, y el buscar tranquilizarse. Y mientras hace esto de la respiración, vamos a notar que continuamente va a seguir moviendo sus piernas, reafirmando este nerviosismo o ansiedad por el que está pasando. Después de eso, podemos notar cómo Mane comienza a chupar ligeramente sus carrillos. Esto se conoce como AD35, y es una acción que nos está reflejando este instinto de succión con el que nacemos, que es justamente como pacificador y tranquilizador. Está buscando tranquilizarse. Después de eso, desliza su mandíbula y la aprieta de esta forma, indicándonos que sí hay cierta molestia, frustración o enojo. Le dicen que ha estado muy callada, a lo que ella contesta que no, y eleva ambos hombros. Esto lo hace para demostrar que no quiere ser involucrada. También el no no es un no firme, sino un no en tono de súplica, donde básicamente suena como que les está suplicando a que no la involucren o que la dejen en paz. De hecho, podemos notar cómo después de eso lleva su mano hacia su cara, que también es un contacto piel con piel que haces cuando buscas tranquilizarte, pero también nos indica este nerviosismo y el no querer ver, pues podemos ver cómo tapa su ojo. Y termina volteando hacia arriba a modo de súplica, de que por favor la dejen o no le pregunten a ella. Mane está muy callada. Mane sabe algo. No, 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 no. Mane. Mane. No, 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 no. Así que como reflejo, ella comienza a llevar su mano hacia su cuello arreglando su suéter y el micrófono. Eso nos está indicando que está pasando por un momento de angustia y nerviosismo. Hay estrés o hay algo en este desequilibrio emocional que se está viendo reflejado al hacer esto porque es como sentir que necesitas más espacio y además comienza a dar esta comezón cuando estás reteniendo información en el cuello. La garganta es lo que nos refleja la parte de hablar y de expresar. Por lo tanto, la comezón aquí nos indica que se está reteniendo información o que justamente se siente esta ansiedad por retener esta información. Además de eso, ella comienza a arreglar su micrófono ya que lo que busca es desviar la atención inconscientemente hacia otra cosa. Por ejemplo, el micrófono. Indicando nerviosismo e incomodidad. Aquí podemos notar esto que les menciono que es justamente comenzar a arreglar el micrófono porque es algo instintivo e inconsciente que haces como para distraer o para tal cual llevar la atención a otra parte. Y podemos ver que cuando lo hacen nuevamente hay una sonrisa simétrica que nos habla otra vez de esta retención de emociones o de información. Después de eso podemos notar cómo comienza a frotar sus piernas. Esto justamente se hace de manera inconsciente porque estás preparando tus piernas para huir. Eso justamente nos está indicando que ella quisiera irse de ese lugar, huir. El no tener que estar ahí y está preparando su cuerpo de manera inconsciente por si tiene que correr. Indicándonos además que sí está pasando por un momento de incomodidad y nerviosismo. Se siente incómoda y por lo mismo desearía irse de ese lugar. Y podemos confirmar su incomodidad justamente por lo que les menciono. Pueden ver cómo constantemente comienza a agarrar su cuello y arreglar la parte del suéter. Esto es algo que no estaba haciendo al inicio lo que nos indica que sí es algo que podemos analizar porque no es que el suéter le esté picando o algo porque hubiera empezado a hacer eso desde el principio. Esto ya lo podemos tomar como un estímulo y justamente pueden relacionarlo a cuando por ejemplo los hombres se arreglan la corbata y comienzan a hacer de esta forma o rascan metiendo el dedo en el cuello porque justamente es cerca de la horquilla external que nos está indicando esta ansiedad y este nerviosismo. Pero como les mencioné la garganta representa la parte de la comunicación. Entonces sí hay nerviosismo e incomodidad pero también puede haber retención de información. Por lo tanto podemos concluir y saben que casi nunca doy conclusiones pero en este caso me voy a mantener solo al lenguaje corporal y a lo que me estuvieron preguntando que es si realmente sabía o no sabía de quién se trata por lo que refleja su lenguaje corporal ella sabe o intuye de quién se trata puede tener esta sospecha ya que su cuerpo nos estuvo reflejando mucha retención de información pero también nerviosismo y un desequilibrio. Esto quiere decir que ella puede saber o sospechar pero hay un equilibrio entre eso el saber eso y el pensarlo y el sentirlo. Sus sentimientos y su parte racional no están ahorita en cohesión o en conjunto y podemos ver por lo tanto esta lucha entre lo que piensa y lo que siente podemos ver por eso también estas ganas de protegerse de cuidar su privacidad y además el estar teniendo como que ni ella misma puede saber qué siente en el momento por lo tanto menos quiere reflejarlo ante tantas personas. Es algo que le hubiera o le gusta quedárselo ella y por lo mismo podemos saber que entonces sí lo intuye o sí lo sabe pero necesita este espacio para aclarar su mente porque fue un momento de mucho desequilibrio de muchas emociones y de mucho que pensar. Y eso fue todo por este video espero que les haya gustado si fue así no olviden de darle like comentar suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video y nos vemos en un próximo video Bye